Es de los mejores trabajos que un hombre puede tener y es poder hacer algo por el pueblo, por los demás, por sus congéneres. Nancy Patricia Gutiérrez es una mujer que ha trabajado toda su vida por Cundinamarca y en ese trabajar por Cundinamarca nos encontramos, nos hicimos amigos, encontramos líneas filosóficas que nos unen y por eso estamos hoy juntos. Una mujer muy comprometida con lo que hace. Recientemente con los atentados a los líderes sociales y con las alertas tempranas que nos emite la Defensoría del Pueblo, hay noches que hemos trabajado intensamente hasta el otro día, en ocasiones durmiendo dos o tres horas porque ella siente a esos líderes sociales como si fueran parte de su familia, como si fueran sus hijos y nos hace que nos exijamos también en ese mismo sentido, hasta ese nivel de compromiso.